El paquete económico para 2020 en materia de salud tiene la posibilidad de transformar a la economía mexicana en una en donde el capital humano sea atendido a partir del acceso a los servicios de salud. Sin embargo, esta posibilidad está en riesgo y la razón es que hay un presupuesto que está privilegiando principalmente a aquellos que se encuentran dentro del sector formal, es decir, aquellos que pueden acceder a los servicios de salud mediante su trabajo. Esto es debido a que el presupuesto ha privilegiado sobre todo a los servicios del tipo que proporciona el Seguro Social. Mientras que por otro lado, los del Seguro Popular, que pronto pasarán a ser parte del Instituto Nacional de Salud, no están recibiendo la misma atención en términos presupuestales. Es urgente atender la brecha de derechos que existe entre la población dentro del sector formal y aquella que está fuera de él. De no hacerlo, este presupuesto, aún con las mejores intenciones, abrirá todavía más una desigualdad que ya está siendo preocupante. El presupuesto puede tener la gran oportunidad de reducir la desigualdad que existe en los servicios de salud. Sin embargo, los recursos que está asignando a cada una de las formas de atender a la población puede terminar generando mayores diferencias de las que originalmente existen. Gracias.